Valentina, una de las tres hijas que tuvo Valentina Elizalde, siempre fue muy unida a su padre, e incluso ha revelado que también le llama la atención el mundo del espectáculo. En su cuenta de Instagram, recientemente compartió con sus seguidores una fotografía con la que llenó de nostalgia a todos sus seres queridos, y a los fans del Gallo de Oro. La instantánea muestra a un joven Valentín cargándole en brazos en lo que parece ser un restaurante. La pequeña Valentina, con un vestido celeste y una banda blanca sobre la cabeza, mila hacia arriba mientras Valentina parece muy relajado. La imagen, titulada Cuando éramos felices y no lo sabíamos, muestra la nostalgia de Valentina respecto a su pasado familiar. La fotografía fue aplaudida por muchos de sus seguidores, quienes elogiaron el tierno momento y aprovecharon para decirle lo mucho que admiran al fallecido cantante. Sin embargo, ella continúa con sus sueños. Piensa seguir los pasos musicales de su papá, y ya lo está logrando. Hace algunos meses comunicó en sus redes sociales que se encontraban planes de lanzar su primer sencillo en esta Navidad, para lo que pidió el apoyo de los internautas. Yo soy la más chica de las tres, desde pequeña me gusta cantar y siento que lo mío es la música. Afortunadamente cuento con el apoyo de mi mamá, de mis tíos y de mi abuela, fueron las palabras de Valentina durante una entrevista concedida a Univision. Sin embargo, las tres han cantado juntas para el disco tributo a Valentina Elizalde, el cual se lanzó al mercado en 2017. Con información de Mundo Hispánico y el debate anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments